La lista preliminar de electores del Estado de Michoacán se encuentra conformada por 3.417.242 michoacanos que se espera acudan a votar el próximo 13 de noviembre, expresó Jaime Quintero Gómez, vocal del Registro Federal de Electores. Los distritos que cuentan con más electores son, desde luego, los cuatro distritos de Morelia, el distrito 5 de Zamora, y los distritos que menos electores cuentan son Tacámbaro, Lázaro Cárdenas. Será hasta el 14 de octubre cuando se presente la lista nominal definitiva de electores, donde se restará el número de funciones registradas, las credenciales duplicadas y también se eliminará de la lista a las personas que tengan suspensión de derechos por estar en proceso penal. Los ciudadanos pueden formular observaciones en el sentido de que contando con credencial para votar no se encuentran en la lista nominal o que los incluimos en una sección correspondiente a otro distrito. Por otra parte, hasta el 13 de noviembre serán las últimas votaciones donde se aceptará la credencial con terminación 03 y tendrá que ser renovada antes del 15 de enero para votar en las elecciones federales, afirmó Jaime Quintero. Para Coasar TV, Karina Arreigue.